La fórmula que propone mi partido, el PTS en el Frente Izquierda, el Frente Izquierda tiene cuatro partidos, es Bregman del Caño. Esta vez que encabece yo la fórmula presidencial, el propio Nicolás lo propuso, se discutió, además tuvimos asambleas este fin de semana, decenas de asambleas en todo el país para discutir y proponen eso. Después hay otros compañeros que han decidido otra fórmula, así que lo que es importante es que la unidad del Frente Izquierda está garantizada, que es la única coalición política que no apoya el ajuste del FMI en la Argentina, la única coalición política que no dice que el problema de la Argentina es que los trabajadores y trabajadoras tienen muchos derechos, la única coalición política que no apoyó el ajuste a los jubilados que hizo este gobierno y que votaron todos los integrantes del Frente de Todos y todos los integrantes junto por el cambio, se va a volver a presentar con una perspectiva siempre, como te digo, en defensa de los trabajadores y de las trabajadoras.